Bueno, regresamos esta mañana, íbamos a cambiar de tema, pero te propongo, Fabricio, que no, que regresemos al tema de lo que sucedió con Porfirio Muñoz Ledo, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, y todo este tema migratorio, y las imágenes que no se le permitieron a Muñoz Ledo mostrar, que ahora las presentamos, son imágenes que nosotros mismos, en este medio de comunicación, ya habíamos difundido con el trabajo de Ronay González, nuestro colega periodista que nos las proporcionó en su momento, Ángeles Mariscal, también nos envió varias imágenes, pero aquí lo notable, lo importante, en todo caso es, más que lo inédito de las imágenes, es que no se permitió a Muñoz Ledo, pues, mostrar en ese momento de la sesión, estas imágenes con la presencia misma de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te propongo que regresemos al tema porque le estamos marcando a la presidenta del Senado porque nos envió un mensaje de que estaba escuchando, cosa que nos parece muy bien, estaba escuchando lo que aquí estábamos diciendo contigo y con Luis Villagrán acerca de esta escena y de su implicación. Desde luego, aquí hay varias cosas, la escena política de un personaje como Muñoz Ledo que pretende presentar algo que se le impide que se presente, y lo que implica el tema mismo. Entonces, bueno, Fabricio, demos la bienvenida a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, para escuchar lo que tenga que decir al respecto. Mónica, senadora, gracias por la llamada. Hola, muchas gracias, Carmen, muy buenos días. Sí, mira, yo quisiera nada más hacer tal vez una relatoría, una precisión de los hechos, porque no es que se le haya impedido al diputado Porfirio hablar o exponer sus cosas. Simple y sencillamente es que él quería hablar y exponer sus temas en un momento de la sesión donde no era ese el orden. Él pidió que se inscribiera para el turno de la agenda política, abrir esta discusión, hacer esta denuncia y presentar su material. Y desde la mesa directiva le dijimos que todos los diputados están con todo su derecho de que cada vez que quieren exponer algún tema, diputados y senadores pueden ayudarse del material que ellos consideren necesario, que eso nunca se va a impedir. Sin embargo, él tenía algún compromiso y mencionó que quería hablar antes, que se adelantara esto, pero era el momento del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con el informe? Hay un formato establecido, hay una norma que aprueba el pleno de la Comisión Permanente, donde señala específicamente, acuerdo uno, solamente van a hablar fulanos y sutanos. Punto número dos, va a tener la señora la participación de veinte minutos, no, de treinta minutos para exponer su primera parte del informe. Segundo, tiene la palabra un representante por cada grupo parlamentario hasta por diez minutos. Tercero, vuelve a tener la palabra hasta por diez minutos la titular de la Comisión. Y el del cuarto resolutivo, tercero, no estoy, no me lo sé de memoria, dice, no se va a permitir la participación ni intervención por ningún otro concepto de ninguna senadora, senador, legislador, legisladora. Entonces, hay un reglamento que se tiene que cumplir ese formato. El diputado Porfirio, al que yo respeto, le tengo mucho cariño, lo conozco desde hace muchos años, quería hablar en este marco cuando no era posible. Entonces, él quería que nos pasáramos encima de este formato, de este reglamento, para poder hablar. Le expliqué que, porque me tocó presidir a mí, le expliqué que el reglamento era este, que en el artículo tal decía que no se podía participar, pero que la autoridad mayor de la Comisión Permanente, de la Cámara de Diputados, del Senado, es el pleno de la misma. Entonces, que se sometería no es una decisión de la presidenta, es una decisión del pleno, porque pues también no hay ningún reglamento por encima del pleno, de la decisión del pleno mismo. Entonces, se sometió a consideración, no se aceptó la propuesta de que se modificara el reglamento, y por lo tanto, no se permitía el uso de la palabra. Ahora, él estaba, porque él pidió para el turno, en el orden del día de la sesión, en el debate político, hablar y presentar eso, pero ya, o sea, pero no se esperó, y en otro momento, pues es imposible, porque pues hay normas y hay reglas. Yo, por mucho que sea mi amigo, por mucho que yo lo respete, por mucho que yo lo estime como lo estimo, pues mi papel es preservar el orden y la continuidad de la sesión, yo no puedo pasar por encima de los reglamentos. Entonces, es muy importante, no es que se le haya prohibido hablar, no es que no se le haya permitido hablar, es que él, su intención era hacerlo en un momento en que la misma norma y el mismo reglamento no lo permitían. Entonces, sí, sí que sí quería yo hacer esta precisión, porque me da pendiente, porque nunca, al menos en la Cámara de Senadores y en la Comisión Permanente que yo he participado, nunca se ha manifestado ningún caso de censura, de represión, de coacción de ningún tipo, para ninguna senadora, para ningún senador, para ninguna diputada, para ningún diputado. Entonces, sí es importante que esto quede claro. ¿En qué fue lo que tratamos de hacer? Pues llevar el orden y cumplir con la norma. Se presta a todas las interpretaciones, pues se pueden prestar que él se haya molestado, pues bueno, es entendible, pero pues te digo, es mi compañero, es una persona que yo admiro mucho, es una persona que yo respeto, pero pues no puede estar por encima de la norma. Y el pleno, pues el pleno decidió. Entonces, no es que se le haya negado, no es que se le haya dicho, no, no vas a hablar, no. Es que en ese momento, procesalmente de la técnica parlamentaria, no era posible su intervención. Y el pleno, cuando se sometió a consideración, la mayoría votó porque no se modificara el reglamento. Entonces, esa es la situación real y lo puede verificar en los medios y en todas partes, porque así es como se dieron los hechos. Pues, senadora, gracias por llamar. Seguiremos hablando, si me lo permites, por supuesto que hay mucha materia prima de todo esto. Con mucho gusto. Está la explicación que tú das de la escena misma que se dio con Muñoz Ledo. Y bueno, te invito a que hablemos en otro momento, entramos en la parte final, hablemos en otro momento de la materia de los videos. Hermanos, brevemente, a reserva de que hablemos más ampliamente, brevemente, ¿qué me dices tú como presidente del Senado de lo que reflejan estos videos? De una acción de la Guardia Nacional, bueno, pues que no hubiéramos esperado que habla de un tipo de contención cercana a la represión, en pocas palabras, para frenar a personas, hombres, mujeres, niños, todo lo que estaba ocurriendo ahí. Lo que esto se muestra, algunos como Luis Villagrán, pues lo han señalado como un tema que debe ser investigado de inmediato. Como presidente del Senado, ¿qué dices tú de las imágenes que no se mostraron, pero que ahora vemos en pantalla? Bueno, imágenes que ya se habían mostrado previamente en los medios y en los juicios. Yo te quiero decir que el Senado, y lo manifesté en su momento, vemos con preocupación esta situación que se dio el pasado día 20 y que nosotros estábamos esperando efectivamente también informes y que siempre vamos a apostar porque haya una situación en cualquiera de nuestras fronteras con el respeto y respecto a los derechos humanos. Eso es lo que sí te puedo decir y le va a tocar al Senado, yo creo que ya en los próximos días, hacer un posicionamiento de acuerdo a los informes. Entiendo también que este video de, no sé, son 25 o 30 segundos, no es de todo el evento como se dio, tenemos que tener toda la información completa y por supuesto que al menos por mi parte nunca voy a estar a favor de que se atropellen los derechos humanos de nadie. Y nuestro país siempre ha sido un país respetuoso del tránsito, de recibir a estos refugiados, a estos migrantes. Entonces, siempre voy a estar a favor de eso. Pues, senadora Mónica Fernández Balboa, gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Carmen. Igualmente a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República.